Una colaboración entre Peso Pluma y J Balvin, ¿por qué lo tendrían oculto? Recuerden que aquí en XFM 95.7 platicamos el chisme de todo, de absolutamente todo, de influencers, de artistas, de músicos, también de lo que está en tendencia a través de las redes sociales y en esta ocasión si ustedes se echan un clavado al mundo musical, al tema de los artistas y si buscan J Balvin específicamente o Peso Pluma, por ahí se estuvo platicando de una colaboración que ya está grabada, que prácticamente está lista para salir del horno, solo que recientemente lo comentaron J Balvin y Peso Pluma, sobre todo J Balvin, una rueda de prensa que realizó ante medios, que platicó, elogió un poquito el tema de Peso Pluma, de toda la música, de toda la trayectoria que ha tenido este cantante mexicano de corridos tumbados, de música regional, que ahora está anunciando que tienen una colaboración. No se sabe mucho al respecto, pero creo que ahí puede estar como que la jiribilla. ¿Cómo sería el tema de esta colaboración? ¿Cómo podría sonar? ¿Qué nombre tendría? Si a lo mejor J Balvin se adapta a Peso Pluma o Peso Pluma se adapta a J Balvin, o se han visto muchos casos en los cuales, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Bizarrap con Rauw Alejandro. Tuvieron ellos, por ejemplo, su sucesión, Bizarrap con Rauw Alejandro, y después Rauw Alejandro sacó una rola con Bizarrap. O sea, pueden así voltear las cosas. Al fue J Balvin se anima con Peso Pluma a sacar algo de reggaetón, algo más del género urbano, y ya después Peso Pluma agarra a J Balvin para hacer algo de corridos tumbados. No es algo loco porque Peso Pluma ha tenido esa versatilidad en los géneros. Ya escucharon a Peso Pluma con Rian Castro, con el tema de que este tren que se hizo viral a través de las redes sociales. También por ahí ha estado con un grupo de frontera, entonces también al regional, pues al tema más norteñón ya le sabe. J Balvin también lo hemos visto en diferentes facetas, como reggaetonero, también le ha metido un poquito de rock, ha sacado su último álbum, en el cual tiene un Lamborghini color blanco, también que le sale fantástico este disco, además del álbum de colores. O sea, hemos visto diferentes facetas de estos dos artistas, que ahora vendrá una colaboración entre ellos. ¿Qué esperaremos? ¿Será una de las colaboraciones del año? Porque también ustedes saben que en el momento que escuchamos una canción, la primera melodía o la primera nota de la canción decimos, va a ser una rolota y va a pegar. Esperemos que así sea. J Balvin, les repito, incluso asistió a un concierto que obtuvo en Nueva York, Peso Pluma, y la pasó genial, entonces pues ya hay una colaboración por ahí. Habrá que ver de qué va, cómo se llama, qué género será, y todo se lo vamos a tener aquí a través de las redes sociales de Hexa Cuernavaca. Así nos va a encontrar en todas partes, porque J Balvin y Peso Pluma son los que están en tendencia. Síganos en redes en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y en Hexa, mi nombre es Sergio Ibieta, y en todas partes, Ponte Hexa. ¡Gracias!